Hola, hola, les habla la Biblia del Furgul, del Furgul, y en este video vamos a hablar de por qué a Manuel Pellegrini no le ha ido muy bien en el Hebei Fortune de China, o como sea que se pronuncie, y de lo lindo que sea esta pizarra. Ya, como siempre les recuerdo que voy acá, sin pautas, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular, y hablo así, un poco lento, para poder conectar una idea con la siguiente, sin quedarme en blanco, o hacer largas pausas. Ya, entonces muchos pensábamos que por Manuel Pellegrini ser un técnico con una trayectoria medianamente importante, o importante, iba a llegar a China y le iba a ir bien, pero no ha sido así. Ok, hay equipos que se suponen que iban a estar peleando por la punta, que tienen un nivel futbolístico parecido, y también hay unos otros técnicos que son, o fueron de renombre, en el nivel mundial. Ya, entonces vamos a pasar a la pizarra, para explicar uno de los problemas que tiene este equipo. Ok, el principal problema fue una mala administración. Ok, los extranjeros que están jugando en este equipo, fueron muy mal elegidos. Por ejemplo, tenemos a Ersan Gullum, que es un jugador turco, australiano, ok. Tiene la doble nacionalidad, y que juega de defensa, y que realmente no rinde. Ok, fue una mala contratación. Además, no se entiende con sus otros defensas, con los otros jugadores. Ok, tenemos al Camerunés, Estefan Enviá, ok, que juega acá, puede jugar allá, acá, o acá. Y la verdad, es que es un jugador que no rinde, tampoco. Ok, tenemos a Ezequiel Lavesi, ok, que si bien es el punto más alto, debería ser el punto más alto de este equipo. Como recordamos, se lesionó durante la Copa Centenario, y no ha podido jugar, ok. Si bien no tiene nada que ver con el mal momento del equipo, lo menciono por estar lesionado. Y ha sido sustituido por un jugador chino, San, ok. Que es un jugador de nivel, que está por debajo del promedio, del típico jugador chino. Ok, voy a colocar a Ezequiel Lavesi acá, porque ha estado lesionado. Y también este jugador, un jugador de origen africano, pero que es francés, y que derechamente ya no estaba en el equipo. Ok, entonces es otro dinero que se gastó en extranjero, que no funcionó. También está el brasilero, Aloysio Dos Santos. Ok, que si bien es uno de los puntos altos del equipo, en la banca hay un jugador chino, que juega en su misma posición, y que juega muy bien. Ok, entonces quizás fue innecesario esta contratación, siendo que había un jugador chino que hace un buen trabajo. Ok, también lo vamos a colocar acá. Entonces mala contratación. Ya, entonces tenemos acá a tres jugadores que no rinden, y luego tenemos a Wenyang Du, que juega por esta banda, ok, con este otro chino por el momento, y que la verdad es que están por debajo del promedio del típico futbolista a chino. Entonces esta banda básicamente no existe para el ataque, y muy poco para la defensa. Ya, acá juega Wenyang Du, que es un jugador que sí está dentro del promedio chino, pero al tener al lado al turco, lo pone a jugar mal a él. Ya, y tenemos acá a los otros dos jugadores, que también yo los considero que están dentro del promedio del jugador futbolista chino, ok, que son Hao y Luo. Ok, Pellegrini generalmente juega así, ok, o así. Pero como este jugador no rinde, el jugador africano, él prácticamente juega con un doble cinco con estos dos. Ya, y luego vamos a pasar al punto alto de este equipo, que es Jan, ok, que es el mejor jugador de este equipo, ok, incluso yo diría que incluso mejor que el brasilero. Es el mejor jugador de este equipo, o el segundo jugador cuando regrese la Bessie. Ok, es un jugador chino, es seleccionado chino, y este otro, Din, también es seleccionado chino, pero no es tan bueno como Jan. Ok, es más bajo. Entonces, la banda buena de este equipo viene por acá por el momento. Veamos si cambian las cosas cuando regrese Ezequiel La Bessie, o cuando pueda jugar. Este jugador, en V.A., ok, el camerunés, es la razón por la cual Pellegrini está tan desesperado por traer a Stephen Gerrard a este equipo. Ok, ¿Qué más le conviene? Salir de este doble 5. Ok, porque si bien el camerunés es defensivo, y él pudiera jugar así, no lo hace porque no es tan bueno para darle esa responsabilidad. Entonces, básicamente, él tiene que jugar con estos tres. Ok, y luego, le toma mucho tiempo la proyección hacia adelante. Ya, pero generalmente, el que está adelantado es el jugador camerunés. Ok, y el portero Jan, también, digamos que es un jugador del promedio. Ok, por eso tenemos uno, dos, tres, cuatro jugadores. Ok, que no rinden. Una contratación innecesaria. Ya, además, del que debería ser el armador, no rinden. Ok, ya sabemos que Stephen Gerrard, al parecer, anunció su retiro, por lo cual, probablemente, rechazó la oferta que le estaban haciendo desde este equipo, que no era mala, imagínense, que es aquí en la Bessie, ok, que si bien, es un jugador muy bueno, actualmente, por haber aceptado la oferta de este equipo, es el séptimo jugador en el mundo, mejor pagado, en el fútbol. Ok, el séptimo jugador mejor pagado en el fútbol, por haber venido a este equipo, lo cual, es respetable, ok, no hay que criticar a los jugadores, por esas decisiones, esas oportunidades que se les presentan, y la verdad, que la vida de los futbolistas, muchas veces, puede ser muy complicada, entonces él decidió cambiar, quizás, estar en una liga más competitiva por las oportunidades económicas. Entonces, esta es la razón, básicamente, por la que Pellegrini le ha ido mal, me imagino, que como están en China, no le estará dando pisa a los jugadores, ok, pero en una de esas, también puede ser otra causa, ok, que ya lo he dicho, no es bueno que los jugadores a este nivel estén comiendo pisa, muchos me escribieron de que cierto tipo de pizza con ciertos ingredientes, sí, es cierto, pero no creo que sea la que él le dé, también me escribieron mucho de Ranieri, del Leicester City, que le dio pisa a sus jugadores, sí, pero fue para enseñarle una lección a sus jugadores, ok, además, no es que le da pisa después de todos los partidos, ok, fue algo que, al parecer, se hizo solo una vez para unificar el grupo, y nada más, ok, entonces se despide de ustedes, la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol, del Fúrgol, si les gustó este video, le pueden dar a like, lo pueden compartir, y no olviden suscribirse si no lo han hecho, de esta manera, no se pierdan mi siguiente video, muchas gracias. quería decir la Biblia del Fúrgol, pero no me atreví para evitar ciertas críticas, y también quería decir Chinito, algunas veces, y también me contuve, pero todo es muy buena onda, se despide de ustedes, como siempre, para la Biblia del Fúrgol, y también me atreví a la Biblia del Fúrgol, y también me atreví a la Biblia del Fúrgol,